Música Música Señoras y señores, ya en nuestro stand de ConstruMedia Bueno, empezando con los toques finales Y aquí Atina Torixi desde Miami Se acabó de desmontar del avión Y aquí está, ayudándonos, en el local Amanda, como siempre Ahora está el 5 en the house Y aquí en nuestro segundo día de costume media En nuestro stand Que tenemos Y aquí en nuestro segundo día de costume media Miami Caramacoba La Vega Bávaro Santiago La Rumana Punta Cana Del disco ¡Lo tiene todo! ¡No! 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 en nuestra feria aquí la sierva una lluvia estábamos comiendo y aquí estamos caminando para el stand que llegó la supercris a rescatarnos miren quienes vinieron a visitarme y así terminó la tercera consul de tres días intensos aquí ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Felices! ¡Felices! ¡Sup! ¡Me sigas recogiendo! ¡Felices!